Tenemos muchas cosas por las cuales los argentinos nos podemos sentir orgullosos en lo que a alimentos se refieren. Bueno, va al progreso, ¿no? Y al progreso de la mejor manera, invirtiendo, desarrollando tecnología, innovando y sobre todo cuidando el medio ambiente. Es un gran orgullo lo que significa para la Argentina Aprecid, ¿no? A nivel mundial de cómo somos admirados, Argentina marca tendencia a nivel mundial de lo que es producir mucho y bien de una manera amigable con el medio ambiente, conservando, preservando el recurso suelo, el recurso agua, produciendo alimentos inocuos en cantidad y calidad. O sea que Argentina tiene un gran capital y después de 30 años es un modelo a seguir para muchos países del mundo. Indudablemente, sustentabilidad y certificación, que es por ahí otro tema que se mencionó, son aspectos determinantes que hablan de lo bien que se están haciendo las cosas en el campo. Claro que sí, por eso tenemos que acompañar desde el gobierno, quitando trabas, poniendo reglas claras, transparentes, trabajando con humildad en lo que necesita cada una de las cadenas productivas que tiene la Argentina. Y en eso estamos, hoy estamos trabajando con 30 mesas de competitividad, muchas de ellas encabezadas por el propio presidente de la Nación, donde reunión a reunión vamos mejorando condiciones de competitividad estructural, que independientemente del tipo de cambio, independientemente de los precios internacionales o del clima, hagan que el productor en las buenas épocas se pueda capitalizar y si viene una mala época que no se funda en el camino. O sea que pueda seguir trabajando. Ese es nuestro norte y lo hacemos escuchando, lo hacemos con la confianza de los que mejor saben hacer las cosas, son los propios protagonistas. Acompañamos en ese aspecto y de esa manera vemos cómo ya podemos ver progreso en lo que es la exportación de carne, la exportación de lácteos, de mandarinas, de miel, de maní, de vinos, de olivos, de aceites. O sea, todas cuestiones que son altas dadoras en manos de obra en muchas regiones de la Argentina y sobre todo ayudan a fomentar el arraigo y más que nada, como nos pide el presidente Macri, que ayuden a reducir la pobreza en todos los lugares donde producimos.